La capilla es musical de la inspiración, cuéntanos un poco cuántos instrumentos tiene la capilla y qué tipo de música vaya a tocar. Pues somos cuatro instrumentos, flauta o bobe, clarinete y fagón, y tocamos piezas propias de música de capilla, que es música que tiene ya una larga trayectoria, hasta el siglo XVIII más o menos, y son piezas así cortitas de música religiosa. Y en principio, ¿de cuánto lleváis tocando como capilla? Porque sois miembros de la banda de la cofrida de la inspiración. Y aparte tenéis una capilla desde hace muchos años? La capilla como tal sí lleva bastantes años, pero los nuevos componentes que la formamos pues llevaremos unos tres años o así. ¿En qué más profesiones o actos así participáis? Pues solemos tocar eso, en vía cruzi, en presentaciones de carteles, en traslados de distintas cofridas de Málaga, ya depende, de los diferentes tipos así de discursos. Y el Viene y Dolores, tocaréis la banda aquí en el colegio también. Sí, tocamos por la mañana con la banda, ya desde hace varios años. Tercer año, ¿qué te parece la experiencia de tocar aquí en el colegio? Bueno, la verdad es que genial. ¿Te gusta la profesión, el ambiente, los niños? La verdad es que sí, nos gusta mucho participar aquí, y como todos nos gustan los niños también. Verles las caras de ilusión y eso, el Viene y Dolores, pues... Claro, porque tú eres también profesora en la banda de la aspiración, haces también como de profesora con algunos niños, así que trabajas como profesora. Sí, efectivamente, soy profesora de socios, sí. ¿Te dedicas, te quieres dedicar profesionalmente a la música, estás estudiando en el conservatorio? Sí, he estudiado en el conservatorio, y bueno, aparte también estoy estudiando en el magisterio, así que los niños, me encantan, vale. Ah, muchas gracias. Listo. Listo.